¿Qué es el Consejo General del YECRO? El monto total del financiamiento público ordinario de los partidos políticos que se les otorgará el próximo año será la cantidad de $63.901.497. Con base en ello, se determinó que las aportaciones por concepto de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes, así como las aportaciones de los candidatos, son las siguientes. Aportaciones de militantes en conjunto será de $25.560.599.01. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias ordinarias y extraordinarias en dinero o en especie no podrán exceder en su conjunto del 40% del monto total del financiamiento público ordinario otorgado a los partidos políticos.